Hola a todos y bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Marta Navárez Como veis en el título del vídeo hoy os traigo un favorito que hay en la playa o mis imprescindibles para ir a la playa y como veis estoy en la playa, me está dando un poco de vergüenza al grabarlo pero bueno, estoy un poco alejada, estoy en las rocas espero que me escuche de sitio bien porque hace un poquito de aire pero bueno, para mí perfecto porque así me da un poco la brisilla y no me muero aquí de calor este vídeo es en colaboración con esta marca de aquí que está super guay estas fundas que son para meter el móvil y que en la playa no se te ensucien ni si te meta la arena y sobre todo para meterlo debajo del agua y podéis hacer esos vídeos y esas fotos super chulas me vieron estos dos colores que me encantan el azul que sabéis que es uno de mis colores favoritos y es uno de los colores de mi canal y luego el blanco porque yo tengo el iPhone blanco lo malo es que estoy grabando con él entonces Alex me ha dejado, en plan mi novio me ha dejado su móvil para que vierais que cabe perfectamente yo tengo un iPhone y Alex tiene un OnePlus así que cabe cualquier tipo de móvil, vale, para todos los móviles y está super guay, viene con la correa y está super guay porque tiene esas pestañitas de aquí que os metéis el móvil, lo volvéis a cerrar y como veis también son super acolchables y está super guay porque flotan es decir, si estás en una piscina está super guay porque tú te pones la correa a mí esto me encanta, estás en la piscina totalmente relajado escribes tus whatsapps esto flota, no se te va a hundir también, imagínate, estás sacando una foto en el medio del mar y nada, el móvil simplemente se te resbala pues está muy bien, también si haces deporte pues acaba flotando entonces está super guay yo estoy encantada, la pongo ya desde que llego a la playa porque además protege eso, el móvil de que te entrena la arena y tal y puedes manejar el móvil totalmente con total libertad así que no me enrollo más empiezo con el vídeo pero ya sabéis cuál es mi primer favorito el año pasado subí un vídeo de las cosas que llevo en la bolsa para ir a la playa así que para que no se repita voy a hacer un vídeo con favoritos voy a ir sacando y os voy a enseñar mis imprescindibles el primero ya os lo enseñé y como os dije en la intro del vídeo no os estoy haciendo ningún descubrimiento mi primer favorito es estas bundas de aquí de esta marca tan guay para ir a la playa lo trajeron en unos colores super chulos y además la marca también me mandó estas carcasas que son así como de silicona que diré que me encanta porque es una silicona como blandita pero a la vez es bastante dura en plan es gruesa la silicona entonces me gusta porque protege bastante el móvil esta de aquí es super mona es como de purpurina y entonces me cabe perfectamente con la funda a mí que me encanta hacer un montón de fotos el segundo y no menos importante es una pinza yo sin una pinza para la playa no vivo porque me hago un moño me pongo en la pinza y encima no deja marca y esta de aquí me la compré hace poquito en Temu y es super mona porque parece una flor de estas de Aloha en plan como le digo yo de estas de Hawái y quedan super chulas uno de los imprescindibles para ir a la playa sería la crema solar es muy importante cuidar la piel pero no nos olvidemos de que también hay que cuidar el cabello y yo he hecho este de aquí que protege del sol y también tiene acondicionador entonces está super guay te lo echas en el pelo y luego cuando salgas del agua te va a ser muy fácil de peinar es del Mercadona y vale tan solo 2 euros y luego también es muy importante echarse cacao y sobre todo cacao que proteja también del sol este es de Hawái Antropic y está super guay porque además cuando te lo echas sabe como a tropical así como los disfrutas y está super rico y además pues eso te protege y te hidrata otro de mis favoritos fui a la playa que nunca falta son los neceseres pero los neceseres que son así como más impermeables para no tener problemas de que si se te moja algo o se te mancha y tal está super bien y yo me encantan que sean así grandecitos porque es que me cabe de todo meto todo incluso me valdría para guardar la funda esta nueva veis que cabe perfectamente entonces puedo meter todo aquí si os interesa saber todo lo que hay en mi neceser para ir a la playa os dejo mi tiktok por aquí y sabréis todo lo que llevo aquí dentro otro imprescindible para ir a la playa para mí son los peines y este me ha costado muchísimo encontrarlo lo que buscaba es que las púas fueran potentes porque es verdad que cuando vas al mar se te enreda mogollón el pelo con la salitrilla a mí me gusta peinármelo pero yo es que tengo muchísimo pelo y tardo mucho en desenredar y los míticos peines que son súper pequeñitos no desenredan bien y también me gustan este tipo de peines para luego acabar así como de desenredar y me gustó también mucho este igual porque tiene las púas como muy separadas son gorditas y es fuerte este es de Temu y este es de Shane que es gracias a mi amiga Eva que un besito si me estás viendo es una almohada para cuando tomes el sol ponerte ahí y estar toda mona y toda cómoda está súper bien porque nada la deshinchas y no ocupa nada y encima la puedes mojar gracias Eva por darme esa comodidad en la playa otro imprescindible que no os voy a descubrir nada pero bueno yo sin esto nunca voy a la playa sí que es verdad que mucho no me las pongo así porque me queda la marca y luego parece que vienes de esquiar pero de diadema están súper guay así que nada si tienes un momento te las colocas y si no de diadema siempre son más las gorras que si no visteis mi vídeo de 30 planes que hacer en verano os lo dejo por aquí a mí me encantan como me quedan y tal es más yo en verano me las pongo tal que así a mí me encanta con el moñito por detrás con una pinza parecen que quedan súper monas a mí lo malo es que tengo la cabeza muy pequeña y entonces a veces me quedan un poco grandes pero no sé me flipan tengo mogollón de todos los colores esta es la última que me cogí en las rebajas que es de Fulambiar casi todas son de allí me parecen todas como súper bonas también voy a la playa para no aburrirme si me suelo traer un libro y de bolsillo esto me lo regaló una amiga por el cumpleaños y es el primer día de playa y así que estoy grabando lo voy a empezar a leer a ver qué tal y también los airpods para escuchar música para escuchar podcast o los guardo en mi neceser y sobre todo eso los libros que últimamente estoy on fire con las lecturas vale todos sabemos que cuando vamos a la playa necesitamos un bikini de intercambio que yo lo tengo por aquí que bueno aún es por la mañana así que me bañaré ahora con este igual para comer pues como estoy mojada me pongo otro que sería este de aquí pero cuando me voy de la playa y me voy a cambiar para no estar mojada y no ir en el coche mojada de vuelta porque yo soy dorense entonces no tengo playa esto estoy en vivo entonces pues me tengo que volver en coche me es más cómodo irme en bañador no sé a mí me encantan los bañadores y que es verdad que para tomar el sol son un poco incómodos porque te quedan la margen no te coge el sol lo que es en la barriga pero luego para irme ponerme el bañador con los shorts entonces también hacen así como efecto body siempre tengo un bañador para cuando me voy de la playa y también me encantan los hinchables también podría decir que los colecciono porque tengo mogollón porque bueno en mi defensa diré que en orense casi siempre vamos como no tenemos playa casi siempre acabamos yendo a castrelo ¿qué es? castrelo castrelo es un niño es muy balsa en mi defensa diré que en orense como no tenemos esta maravilla de aquí no tenemos playa vamos a castrelo de niño que es un embalse entonces solo puedes nadar y tal y no tienes olas entonces está muy guay porque puedes tener un montón de hinchables aunque bueno para la playa también me gusta traerme los míticos donuts que la verdad es que están súper guays pero bueno en castrelo si veis mis historias que os dejo mi instagram por aquí tengo mogollón tengo un vegaso tengo una hoca tengo de estos flotadores un montón una sirela así que tengo de todo porque me encantan los hinchables y por último y no menos importante yo soy una súper friolera y también hablando de colecciones y no solo gorras también lo que conocieron durante todo el año son sudaderas y a mí me encanta siempre traerme una sudadera a la playa yo cuando llega el momento en el que baja un poco el sol y empieza a hacer así como un poco de fresquito me encanta ponerme mi sudadera y estar así como arropadita además yo tengo un montón de estas sudaderas que por dentro no tienen pelusilla tienen en plan son delgaditas y tal pero bueno no sé a mí me encanta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado estos han sido mis favoritos y a la playa espero que también os haya gustado el vídeo que lo he grabado aquí él mismamente en la playa como os dije al principio me ha dado un poquito de vergüenza pero bueno según me he puesto a grabar y a hablar pues se me ha ido toda ponerme por comentarios qué es lo que sí o sí no podríais vivir sin ir a la playa os dejo por aquí mis redes sociales sobre todo mi tiktok como os acabo de decir que estoy grabando un montón de tiktoks súper chulos y también os dejo por aquí mi instagram que estoy subiendo un montón de historias para que no os perdáis mi día a día y también conozcáis una parte de mi vida así que no me enrollo más me voy a disfrutar de la playa que también me lo merezco porque estoy empapando un calor y mi querido novio está sujetando la cámara así que bueno el trípode porque estoy en las rocas y esto es bastante insostenible así que no me enrollo más darle like suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau